Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Fifásticos al Desnudo. Vamos a desnudar el deporte. ¡Hoy tendremos! Oye, oye, no grites, cálmate. Ah, perdón. Hoy tendremos. Hoy vamos a hablar del Community Shield en Inglaterra y lo que hizo Muriño. Tendremos el análisis de la Copa Libertadores, el partido de ida, pinches tigres, me duele el pecho, güey. Y hablaremos de la hermosa, hermosísima Liga MX y los resultados de la jornada. Un besito allá, adiós de María, al fondo de tu corazado. Y bueno, pues vamos a ver quién va a ser el próximo técnico de la selección mexicana, qué candidatos hay. Y todas nuestras secciones habituales, lo bueno, lo malo y lo culero. Y notas rápidas. Ah, y también Peña la volvió a cagar. ¿Sí? Sí. Qué asco. Esta semana también se jugaron varias Supercopas. Tendremos el análisis de quiénes ganaron esas Supercopas, los nuevos Supercampeones. ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! ¡Súpercampeones! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate! ¡Comenzamos! ¡Cálmate! El Arsenal, después de varios años de no ganar una Premier League, pinches perdedores, tiene su premio de consolación otro año consecutivo, que es la Community Shield. Y no son los de Marvel, ¿eh? Y bueno, este, le ganaron al Chelsea. Sí, y bueno, no fue la única nota, ojalá hubiera sido, pero Mourinho, como siempre, tiene que ser la estrella, el Superstar. Y un mal perdedor, como siempre lo ha sido, ¿qué creen? Que le regaló la medalla a un baby boy que estaba ahí en la tribuna. Vamos a ver el video. Sí, sí, se vio bien mal perdedor el cabrón. ¡Uy, qué mal perdedor se vio! Este, yo pensaba que Mourinho ya se había acostumbrado a ser, este, segundo lugar, con todo lo que pasó con el, con el Madrid, ¿no? A ver, directamente es con Mourinho. Bueno, pues vamos a ver qué pasó con las otras Supercopas disputadas. ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! Pues bien, vamos a ver una escala directo a la ciudad de la droga, de la marihuana. Vamos a Ámsterdam y a Holanda, donde el PSV se corona como campeón de la Supercopa Holandesa. 3-0 le ganó al equipazazazo del Groningen. Y bueno, pues, guardado entró al minuto 74 y falló un penal. ¡No falles, cabrón! Bueno, pasando con la Supercopa Francesa, esta copa la jugaron entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon. Lo curioso de esta copa es que la jugaron a la ciudad de Montreal. Si eres un estúpido y no sabes nada de Canadá, debes de saber que hay una gran parte de gente francoparlante viviendo en Montreal. Por eso decidieron jugarlo ahí. Y bueno, se lo llevó con dos pepinos el Paris Saint-Germain. Le ganó 2-0 a Lyon. Y se coronaron un gol también ahí de Cavani. También se despachó. Se despachó con la bolsa grande. Pues bien, en Alemania, el Bayern Múnich quedó campeón de la Supercopa Alemana. Y, ah, ¿verdad? Eso les diría si hubiera ganado. Pero no ganó, ganó el Wolfsburgo. Wolfsburg le ganó en penales y se coronó campeón de la Supercopa Alemana. Mal y de malas para los chavitos de Pep Guardiola. Y, ni hablar, pues el debut de Arturito Vidal, el rey, quedó escurecido. Ni con Vidal pudieron ganar. No fue culpa mía, yo estoy bien. No fue culpa mía, no fue culpa mía, no fue culpa mía, no fue culpa mía, no fue culpa mía. Ya, ya, ya sabemos que no fue tu culpa, Vidal, ya. Ya, no mames. Y vámonos directo y sin escalas a la ciudad de Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León, ahí están mis compitas. Y, pues sí, se la bañaron los tigres. Ahora sí, como dirán, se la bañaron en esta ida de la Copa Bridgestone Libertadores. Entre la Autónoma de Nuevo León, los tigres, y los boludos del River Plate, boludo. Sí, caray, esta final, partido de ida, como que todos los mexicanos estábamos emocionados, estábamos más de tigres, ¿no? Todos eran tigres. Yo pensé que se iban a ir como un 2-0 allá para Argentina, así tranquilito, y no pudieron. Se fueron con un empate, doloroso empate, y bueno, toda la gente estaba emocionada. Por ahí se manejaban en las redes sociales el hashtag de todo México es tigre. Y, pues todos estábamos emocionados y no pasó nada. Entonces, así es como nosotros pensamos que la mayoría de los mexicanos vivió este partido. Este, tigres está en nada de ganar, güey. Puta, primer campeón de Libertadores. Sí, güey, yo creo que va a ganar los 3-0. Venga, venga. Puta, vamos, venga, chica, por favor. ¡Vamos, tigres! ¡Venga! ¡Uh! Justo así sentí en mi pecho, así el cardón. Peche, así lo vivimos. Yo creo que así se vivió cuando Jürgen Dan estaba solo contra el portero y hizo eso. Tuvo mil cosas que hacer. Se pudo haber parado, volteado. Ahí estaba este... ¿Cuánto vale este cabrón? Vale 10 millones de dólares. 10 millones y no puedes meter un gol. Estaba Guignac solo, el cabezoso de Sobis ahí. Muchas oportunidades y nos vamos dolidos con este 0-0 contra el River Plate. Mal. Y ahora vamos a las notas rápidas. El Arsenal hace una oferta de 65 millones de euros por Benzema. Lo informaron medios ingleses. Pinches chismosos. Shaquille O'Neal piensa que Cristiano Ronaldo juega en el Manchester United. Este tipo no podría diferenciar entre una hamburguesa y un helado. Increíble. El Manchester United hace una última oferta de 122 millones de euros por Gareth Bale. Eso es mucho, mucho dinero que jamás verás en tu vida. Pinche pobre. Al menos que seas Carlos Slimes, nos estés viendo. Hola. Casillas brilla en su debut con el Porto y lo lleva a ganar en penales en la Colonia Cup contra el Valencia. HH entró 15 minutos y jugó un partido bastante digno. Llevan el juego de estrellas de la NBA a África. Los aficionados dijeron que de falta de pan, básquet. Pirlo se toma selfie con Bono. Testigos afirman que Bono le pidió consejos sobre cómo cuidarse la barba. Raúl Jiménez está muy cerca del West Ham, el cuadro del Upton Park. Ofrecerían un poco más de 14 millones de euros. West Ham, aquí entre nos, si contratan a Raúl Jiménez, será el peor negocio de tu vida. La Federación Mexicana de Fútbol hace oficial la llegada de Adesio de María a la presidencia, quien ya está desde los cielos cuidándonos y moviendo todos los hilos desde arriba. Y mientras tanto, Justino Compeán, pues, se queda como presidente honorario, honorario de la federación. Hasta que sucede el Congreso de la FIFA en México, que será en el 2016. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que el señor va a seguir haciéndose millonario sin hacer absolutamente nada. Cristiano Ronaldo dejó a media entrevista a un reportero de la CNN. Se paró y le dijo, no me importa una mierda la FIFA. Pues bien, vamos a hablar directamente y ahora sí que sin pelos en la lengua, me los quito, del próximo técnico de la selección mexicana. ¿Qué te parece, Laura, que La Volpe se está diciendo que va a ser el técnico interino aquí con el dragón? Bueno, pues La Volpe sí me gustaría para... Esa para que lo dejara. Es de los mejores técnicos que va a tener la selección mexicana. Nada más cuidado con las masajistas del tri, ¿eh? No voy a ser ahí que les... O los masajistas, ya digo. Aguas. Mami. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros nombres están? Caicinha ya se descartó y qué bueno, porque la verdad creo que era la personalidad igual que era el piojo. Se descarta ya, él quiere dirigir... Prefiere dirigir a la Olimpiakos que a la selección de México. O sea, qué mente, caray. Y, pues, dentro de la bomba, de los bombos que hay, está también, pues, Mohamed, está Antonio Mohamed, está Matosas. A mí me encantaría personalmente el potro. ¿El potro? ¿En serio? ¿Es verdad? El potro es un técnico de, no sé, que se vaya a dirigir, no sé, al equipo de policías de ahí de Mesa. No, pero el potro... Para selección mexicana es como si estuvieras hablando de Nacho Andrés para la selección. No, no, no. Eso sí es una broma y me vomito. Pero el potro realmente tiene potencial, conoce a las selecciones menores, conoce el fútbol mexicano en general y no tiene ningún partido a favor de que juegue en el América o dirigió en tal lado. Es un tipo unánime y la verdad... No, no me gusta el potro. Le vendría bien. Oye, ¿supiste lo de, lo de, este... ¿Qué pasó? Lo del Tuca Ferretti. Ah, sí, que dijo, este... Ah, pues vamos a ver el video, vamos a ver el video. Está muy bueno. ...entrenador de la selección mexicana. Si tú me ofreces de barrendero, a lo mejor me interesa. Pero de entrenador de la selección mexicana ya, ya no me interesa. Fui candidato cuatro veces y ni le pongan porque no voy. Yo preferiría ser lavandero en dirigir a la América. Yo preferiría mandar tacos de canasta. Bueno, ya, este... Pues fuentes oficiales de mucha... ¿Cómo se llama? De mucha autoridad. De mucha autoridad. Este, nos mandaron quién va a ser el siguiente técnico de la selección mexicana. Y bueno, aquí lo tenemos. Te doy las... Para que... Y el próximo técnico de la selección de México será... Vamos con el resumen de la jornada, de la jornada 2 de la Liga MX. Hermosísima Liga MX. Pues el partido del Morbo que fue entre la América y el Atlas. ¿Por qué fue el Morbo? Pues porque regresó Matosas al Azteca, ¿no? Sí, así es. Regresó después su saluda a Soledad Prematura del Nido. Este, se rompió el huevo antes. Y emigró el AVE. Se fue a otro lado y cayó en el Atlas justo el equipo de TV Azteca. ¿Cuánto le ganó? Pues le ganó 3 a 1, ¿eh? 3 a 1. Otra vez volvieron a ganarle. Pinche Nacho Ambrís. O sea, por ahí oí varios comentarios de que Nacho Ambrís... El único problema, el único error de Nacho Ambrís es que no es un director miediático. O sea, no mames. El único problema. ¿Ves? Es el único problema. Es un gran problema. Es un gran problema. La verdad le faltan huevitos al señor. Y digo, honestamente, yo no estoy de acuerdo conmigo. O sea, alguien que se llame Nacho no puede dirigir ningún equipo. O sea, imagínate cómo le hablaba en Europa a Aguirre. O sea, así de este... Mira, Nachito, Nachito. Te dije que las baguettes sin mayonesa, cabrón. Ya, 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 llévate. Las tráeme de un cafecito mejor, ¿no, mano? Descafeinado. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, y otro partido que fue bueno en la jornada número 2 fue el de Chivas contra Cruz Azul, ¿no? Sí, exactamente. Este clásico que aún no tiene nombre. La verdad, un partido ríspido. Generalmente son ceros a ceros aburridos. Este no fue la excepción. Solamente que aquí sí ganó el Cruz Azul. 1-0. Y, bueno, pues la peor para Chivas que uno se queda ahí damiéndola el fondo de la tabla. Y, bueno, pues una jornada interesante. Ganaron muchos visitantes. El Morelia se impone. Gana el León igual. Chapasionate. 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 Chapas se impone al campeón. Santos no ha ganado. Pocos empates. Muchas victorias visitantes. Y fue una jornada muy, muy movida. Muy bien. Allá todos están moviendo los hilos ahí en la Federación Mexicana. Y sobre todo en la Liga MX. Un abrazo a todos, ¿eh? Sigan moviendo los hilos. Y ahora presentamos... Al único. Al inigolable. Al amante de Lupita D'Alessio. En la opinión del señor, el honorable, 4-4-2. Nacho Ambriz, aunque te dieran al Real Madrid, la seguirías cagando. ¡Pendejo! Qué buen comentario. Gracias por la opinión, mister. Y ahora vamos a lo bueno, lo malo y lo culero. En lo bueno tenemos la espectacular caída libre que hacen 164 paracaidistas en una formación que fue algo totalmente hermoso. Delicatecen. Qué bonito. En lo malo, una triste noticia para el mundo de salto con garrocha. Kira Klumberg, una atleta austriaca de tan solo 21 años de edad, quedó parapléjica después de una caída cuando estaba entrenando. Ánimo, mucho ánimo a ella. Mucha fuerza. Y en lo culero, Diego Costa atropelló a su Yorkshire Terrier. Increíble, está totalmente devastado emocionalmente. Y él mismo comenta, y lo estoy citando, es increíble que haya atropellado a mi perro. Él salió para saludarme y pasé por encima de él. Pues bien, fiferos, hemos llegado al final de esta edición de Fifásticos al Esnudo. Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por los likes. Eso es un alimento para nuestra alma, para nuestro corazón, nuestro peche. Recuérdenlo, por favor, si les gustó, suscríbanse. Y si no te gustó, te reto a que te suscribas, cabrón. Te reto, cabrón. Aquí está el botón de suscribirse aquí abajo. Por favor, denle suscribirse. Y pues bien, fiferos, recuérdenlo. Fallando un mano a mano. Y aplastándose y crea tu mascota. ¡Fifa la vida!